En los momentos más duros del confinamiento, la cultura siguió viva en las pantallas, en los libros, en los altavoces, en los balcones, en la imaginación de la gente. Hoy está recuperando su sitio en los museos, en los teatros, en los cines, en las galerías, en las bibliotecas, en las librerías, en tantos y tantos sitios. Por eso, más que nunca, respira cultura. ¡Gracias!